Me llamo Alexander García Rezabala, yo soy un médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Soy una de las principales personas que fue estafada por la familia Mafla y por la familia Guagua. Sobre todo la familia Guagua se adjudica dueño de unos terrenos ubicados en el recinto Tábule, en el sector Barranquilla. Estas personas lideradas por el señor Pedro Mafla Castañeda nos empezaron a vender terrenos con unos documentos falsos, en los cuales ellos nos alegaban que tenían un derecho de posesión, que estaban sacando las escrituras, pero que las personas que querían pertenecer o comprar un terreno ahí empezaban a pagar los terrenos y en el momento que ya salían las escrituras, el terreno iba a salir con mucho menor costo por haber colaborado en el proceso de ganar estas escrituras. Pasó más de un año desde este suceso, esas personas nos han pedido mucho dinero, yo he llevado a muchos amigos y conocidos que se asentaron en el lugar porque yo ya estaba ahí y después de más de un año de dar dinero a los señores descubrimos que no tienen ningún derecho de posesión, que no son dueños de nada, que no tienen los años que dicen ahí, que no trabajaban para el dueño de las tierras y que todo fue un engaño. Logramos localizar al dueño de los terrenos, que es el señor Su Chen Wang Hu, más conocido como Jimmy Wang, quien se reunió con nosotros precisamente en los terrenos y nos explicó que los señores guagua no tienen absolutamente nada que ver con los terrenos, que él nunca trabajó con ellos y que ellos se metieron prácticamente a invadir hace pocos años su propiedad. Posterior a esto, él dijo que ya que estamos ahí, que hemos sido estafados y que nosotros no queremos causarle daño a él ni salir perjudicados nosotros, llegamos a una negociación en la cual él nos está vendiendo sus terrenos. Estamos en una negociación que él nos pidió asociarnos legalmente para poder comprar la propiedad y de esa manera nosotros tener nuestros títulos de propiedad porque nosotros no somos ningún tipo de invasores. Luego de ocurrir esto, la mayoría de los socios, porque somos más de 450 personas que fuimos perjudicadas aquí con un valor de casi los 400 mil dólares, que se han entregado estos valores a la familia guagua y a la familia magra. Como nosotros, por conocer del tema, las personas nos pidieron que seamos parte de la directiva o de la directiva de la asociación que el dueño de los terrenos nos pidió, ahora yo soy el presidente de esta asociación. Los señores guagua junto con estos señores mafla y un par de abogados, el uno se llama Gino Castillo, el otro es un señor Molina, que no recuerdo en este momento el nombre, que ellos se han encargado de hacernos una serie de atentados directamente. Nos han violentado los lugares donde estamos asentados, han destruido nuestro cultivo, la cerca. Por tres ocasiones han irrumpido en mi vivienda con personas armadas. El día de ayer, en la noche, se metieron nuevamente con nosotros, golpearon a uno de los socios gravemente, le está hospitalizado en el hospital Delfina Torres porque tienen un problema neurológico debido al golpe que sufrió en la cabeza. Yo también fui agredido por ellos, tengo lesiones mínimas en el cuerpo, pero sin embargo ya son varias veces que ellos atentan con la vida exactamente de la directiva. ¿Han presentado la denuncia a la fiscalía? Por supuesto, nosotros presentamos una denuncia por estafa colectiva ante la fiscalía y esto parece que fue lo que desató la furia de ellos porque las casi 450 personas firmaron esta denuncia colectiva porque se sienten obviamente estafados ante esta situación. Hay personas que han dado 7 mil dólares, 12 mil dólares, en mi caso yo les di aproximadamente 5 mil dólares y así se suman las historias y es mucho dinero el que nosotros hemos invertido y perdido ahí. Luego de esta agresión, de la cual usted dice que han sido objeto, ¿qué otras actitudes van a tomar ustedes, aparte de haber presentado ya la demanda porque necesitan resguardo policial para que esto no vuelva? Por supuesto, nosotros estamos solicitando que se nos incluya en el programa de protección de víctimas y testigos mientras se investiga esta estafa colectiva que nos han hecho estos señores. Además de esto, estamos poniendo las denuncias respectivas no solo por intimidación, sino por intento de asesinato, invasión a la propiedad privada, porque a pesar de que nosotros aún no seamos dueños con escritura de los terrenos, ya son propiedades privadas porque están siendo habitadas. Todo esto estamos poniendo en conocimiento a las autoridades, estamos haciendo los peritajes con los médicos legistas que determinen el tipo de lesión que tiene el compañero que está hospitalizado y que tenemos nosotros, para tomar las acciones legales pertinentes. Nosotros les pedimos a las autoridades que por favor tomen cartas en el asunto porque no es primera vez que estas personas nos agreden. La policía tiene conocimiento del tema. Hay un montón de partes casi a diario que se reportan al ECU-911 por la agresión que hemos venido siendo víctimas. ¿Cómo es posible que el día, en la noche de ayer, nos agreden frente a la policía, frente a ellos, dejan a un compañero inconsciente y no se detenga absolutamente a ninguna persona? Ellos están acostumbrados a hacer lo que les dé la gana con nosotros. Y porque el hecho de que nosotros seamos personas educadas, respetuosas, que hacemos las cosas por vía legal siempre, no significa que van a poder venir siempre a atropellar nuestros derechos. Yo le pido a todas las personas que nos están viendo y escuchando que se den cuenta y se enteren que los señores Guagua y los Mafras no son dueños de los terrenos. Los terrenos son del señor Jimmy Wang, que él es el representante legal de la compañía CAT-SA, a nombre de quien están los terrenos. No tienen por qué seguir comprando terrenos a ellos, ni aceptar terrenos, porque ellos lo que están haciendo es tráfico de tierras, están vendiendo y revendiendo terrenos que ya tienen dueños y creando más conflictos. Entonces, los invito a que nadie les dé dinero a ellos. Si ustedes necesitan un terreno, esperen que el dueño formalmente concrete la negociación y lo hagan directamente con el dueño y no con estas personas que son los traficantes. Bueno, mi nombre es Brian Bastidas, soy psicólogo clínico, especialista en medicina legal y forense. Bueno, la verdad nosotros fuimos destafados por el señor Pedro Mafla Castañeda y el señor Iván Guagua Marqués y su hija Patricia Zuleika Guagua Bone y también la señorita Hipatia Mafla. Nosotros solo estamos pidiendo que se haga justicia, ya que esta gente estafaron alrededor de 450 personas, le robaron el dinero y encima más de eso estamos siendo amedrantados. recibimos amenazas a diario, se entran a propiedad privada, dañan los bienes, incluso prácticamente tenemos un compañero de ahí de los terrenos que ha sido agredido y ahorita está con pronóstico reservado en el hospital. prácticamente tiene una lesión en el cerebro producto del problema que se suscitó el día de ayer, producto de estos señores, ¿no? Háblenos un poco de cómo se suscitó esto de la estafa que usted menciona. Verá, nosotros entramos a las tiras de la siguiente manera. Esta familia aducía tener un derecho posesorio de muchos años de estar ahí. También poseía un papel de una autoproclamación, donde ellos se autoproclamaban dueños, ¿no?, de los terrenos. El predio consta de 69.4 hectáreas. Entonces lo que hicieron ellos es lotizar todo o nada y vender. De ahí, el problema es que siguieron vendiendo un terreno tras de otro y en el mismo terreno a veces existían como unos ocho dueños en cada terreno. Revendían los terrenos de entonces. Eso fue primeramente el problema. Después nosotros empezamos a investigar y resulta que los señores nunca tuvieron un derecho posesorio dado por un juez. No son dueños de la propiedad prácticamente. La propiedad se encuentra a nombre de la empresa KDCA del señor Jimmy Wang. Tiene todos los predios al día. Y básicamente lo que estas personas han hecho es destafar a la gente. ¿Por qué ustedes no se empaparon primero de cómo estaba la situación? Si ellas tenían derecho de posesión. Por ejemplo, acudiendo al municipio, que son los que pueden darle un aval para que esto sea. Bueno, ¿no? Yo en esta parte creo que más que todo es la ilusión de tener un terreno propio. Sobre todo de salir adelante, ¿no? Muchas personas se abusan de esto para embaucar a las personas sobre todo más necesitadas. Nosotros en nuestros socios sabemos personas que prácticamente son de escasos recursos, que no tienen dónde vivir, ¿ya? Y la necesidad hizo que sean víctimas de estas personas. En el terreno que está adjudicado usted, ¿cuántos dueños tiene? En el terreno que yo estoy adjudicado tiene actualmente dos dueños, porque desde el inicio, ¿no? Como le digo, nosotros entramos, metimos máquina, porque nos ubicaron cuando todo eso era un fango, un lodazal. Nosotros tuvimos que trabajar todo el terreno. Y sin embargo, hace dos semanas que la gente nos eligió a nosotros como directiva, vinieron a sacar las destacas, a sacar los sembríos, a violentar nuestros derechos y a meter a otras personas ahí. ¿Los terrenos qué dimensión tienen? Los terrenos son de 10 por 20 y de 30 por 50. Gracias.